Música Y voy a quitar esto Ok, vamos a ver Un Usual Memes Compilation Video 202 Supongo, vamos a darle Música Un fantástico para la crazy road Hay un fratello, este qua cade Caduto, ok Es increíble que Ok Un fantástico para la crazy road Hay un fratello, este qua cade Ok No puede ser tan malo Ah, yo vi este video, este no tiene ningún tipo de sentido No puede ser tan bueno Yo no puedo con los videos de caída Marico, me puedo Ay, maldita sea No puede ser tan malo 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 Yo hablé ingles así que no entendí Ese soy yo en la vida Coño, este video es increíble No, que hacía el gato Estoy creyendo que es una lámpara No, 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 no Qué mierda Qué hacía, qué hacía Qué hacía Hay una bola de calor No Qué hacía Qué coñazo Uy, más relajado que Qué coñazo 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 ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Juegazo de la concha de la lora! ¿Qué? ¡Te aprende el verbo! ¡Anda muy tiesón!